que tal amigos ahora les traigo un vídeo donde les voy a mostrar cómo ver el tiempo de reproducción de tu canal de youtube fácil y rápido lo único que tenemos que hacer es meternos a nuestra foto de perfil hay que abrir el youtube en nuestro navegador chrome y le damos a donde dice creador estudio después de ahí va a cargar una página esperamos que cargue y después nos vamos a ir al apartado de monetización esperamos que cargue y posteriormente nos va a aparecer una pantalla donde nos dice cuántos suscriptores tenemos y cuántos tiempo de reproducción aquí le vamos a ver en el símbolo de pesos ahí es monetización y ahora esperamos que cargue y listo aquí nos muestra cuántos suscriptores tenemos y cuántas horas de reproducción tenemos ya saben que para monetizar ocupan cuatro mil horas y mil suscriptores aquí te pide te puede poner la opción de que te avise cuando cumplas el tiempo y te lo envía un correo chicos esto es todo hasta la próxima ya saben compartir y suscribirse al canal darme like y hasta la próxima